Por primera vez, el mundo ha sido capaz de ver la envergadura de la devastación en Tonga, después de que una enorme erupción volcánica provocara un tsunami en la nación insular el pasado sábado. El desastre aplastó edificios y derribó árboles. Esta vista de la costa, normalmente pintoresca, ahora parece apocalíptica. Los habitantes de la isla dicen que el sonido de la erupción fue ensordecedor. Con la primera explosión se desencadenó un zumbido. Nuestros oídos estaban zumbando y ni siquiera podíamos oírnos unos a otros. Así que todo lo que hicimos fue pedir a nuestras familias que se levantaran y se prepararan para correr. La ceniza volcánica cubrió las islas tras la erupción. El polvo retrasó las labores de ayuda, mientras los equipos de rescate se apresuraban a limpiar el asfalto del principal aeropuerto de Tonga. Ahora, con la ceniza ya despejada, los primeros vuelos de ayuda de Nueva Zelanda y Australia aterrizaron con generadores, kits de higiene y equipos de refugio. Son los primeros suministros que llegan a la isla en casi una semana. Nueva Zelanda también envió un barco de la marina con 250.000 litros de agua dulce y equipos de desalinización, para ayudar a prevenir una inminente crisis de abastecimiento en la isla. Uno de los problemas más importantes, por supuesto, es el agua. En segundo lugar, la comunicación. Pienso que tendremos que usar una combinación de teléfonos por satélite que nos permitan abrir más líneas de comunicación. Los equipos de ayuda extranjera no tendrán contacto físico con la población de Tonga, ya que la isla está actualmente libre de COVID-19 y las autoridades quieren que siga siendo así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!